Hola, bienvenidas de nuevo al canal. Bien, hoy les traigo este video que va a tratar de cómo maquillarnos cuando ya tenemos más de 35 años, o sea, cuando ya tenemos la piel madura, porque realmente no veo que haya videos que enseñen un maquillaje natural para las personas que tienen ya las pieles maduras. Por lo general, siempre en los videos lo que logro apreciar son maquillajes fantasía, los cuales a la gente de 35 años no les queda a todas en su totalidad, ¿ok? Para empezar, nuestro tipo de piel tiende a arrugarse, tiende a caerse los párpados, ya después de los 35 empezamos a presentar ciertas caídas en las zonas del rostro, entonces no es muy favorable hacernos tonos fantasías a ese tipo de piel, a ese tipo de edad, a esta edad, ¿no? Entonces yo tengo 37 años y utilizo ese tipo de maquillaje solamente para cuando hay un evento de carnaval o algún evento de algún tipo, no sé, como que fiesta de disfraces o fiesta de los 70 o cosas así, ¿no? Que tengan algún tema en específico. Pero pues para ir a una fiesta o para estar andando al día al día, pues no. Ese tipo de maquillajes no son adecuados para personas de nuestra edad. Entonces, si te interesa este video, quédate y sigue viendo. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es utilizar el agua micelar de tu preferencia para hacer una limpieza. Claro, primeramente te lavas la piel con jabón del día a día, el que normalmente usas en tu baño. Y después te limpias la cara muy bien con el agua micelar, ya una vez que la tengas completamente limpia. Entonces te vas a colocar la mascarilla según tu tipo de piel. Aquí tengo mascarilla de arcilla que es para pieles grasas y tengo también la mascarilla en gel que es para pieles un poco secas, ¿no? Entonces yo por lo general combino las dos según la zona porque mi piel es mixta. Entonces lo que viene siendo la arcilla que es la parte donde normalmente tengo grasa, lo coloco, coloco la arcilla en toda esta zona que es donde me genera más grasa. Y lo que viene siendo la de gel, la que hidrata, me la coloco en las zonas que siento más reseca que por lo general es debajo de las ojeras y entre esta zona hasta llegar hasta acá sin tocar lo que viene siendo la zona T. Entonces eso ya depende de cómo tú tengas tu piel. Es como vas a colocar. Si tu piel completamente es grasa, pues utiliza una mascarilla de arcilla. Pero si tu piel es completamente seca, entonces utilizas completamente, únicamente vas a utilizar esta. Ahora, si tu piel tienes partes que están resecas y otras que están bastante grasosas, entonces combina las mascarillas para tener un mejor resultado. Bueno, siempre me ayudo de una brocha para poder colocarme lo que viene siendo la mascarilla. Entonces vamos a ir colocándola en esta zona. Y pues ahora voy a colocar la de gel, la que hidrata la piel. ¿Por qué? Porque en esta zona la tengo un poco más reseca, entonces la voy a ir colocando en toda esta zona. Tiende a resecarse. Y pues ahora vamos a esperar unos 5 minutos o 3 minutos dependiendo de cómo sientas tu piel. Si sientes que te arde, pues retíratela lo más pronto posible. Pero si tú sientes que tu piel está dándole buenos resultados y que tengas comezón e irritación y sientes que tu piel lo va absorbiendo, entonces espera hasta 5 minutos. Lo normal son 3 minutos que te dejas una mascarilla, pero nosotros las vamos a dejar hasta 5. Hay mascarillas que tardan 15 minutos, pero eso ya dependiendo de qué tan dañada esté tu piel. Pues mientras voy a disfrutar de estas... Es un dulce que se llama dulce de Nancy. Originalmente es de la zona, así que mientras esperamos esos 3, 5 minutos vamos a disfrutar de este dulce de Nancy que los vende una amiga que se llama Auri y la verdad está muy riquísimo. Y luego me quejo de por qué engordo, ¿verdad? Es que la verdad soy adicta a las cosas con dulce y con limón, sal y chile. Entonces soy de comer muchas cosas chucherías, ¿no? Entonces, no trato de no comerlo todos los días, pero pues los fines de semana por lo general me destrampo y eso es lo que hace que yo no pueda bajar de peso. Pero eso sí, consumo mucha agua. Me tomaré litro y medio. A veces llego a los 2 litros. El agua es vital para mí. Quizás por eso mi piel no está tan, tan dañada. Bien, una vez retirado prácticamente, puedes retirarlo con cualquiera de estas dos opciones. Son, pues gel como, son gel para lavar la cara, pero vienen siendo, tienen como exfoliantes o algo así, ¿no? Entonces este es de arcilla y este es un gel que contiene unas bolitas de no sé qué, pero sí sirve para limpiar prácticamente la piel. Entonces, ya después de que nos retiramos la mascarilla, pues entonces empezamos con hidratarnos lo que viene siendo la piel. Dependiendo si es de día, utilizaremos lo que viene siendo el protector solar. Yo utilizo este porque pues es el que tengo por el momento. Y después vamos a utilizar lo que viene siendo una crema hidratante. Y pues yo voy a utilizar la de Pons porque es la que tengo en el momento. Ya no tengo más porque se me han agotado, pero pues ustedes pueden utilizar la crema del día a día de su preferencia. Y pues ya una vez que tengamos, ya todas las manos están limpias, entonces vamos a ir embadurnándolo en todo el rostro. Hasta que lo absorba. Vamos a ir embadurnándolo así en toda la zona donde colocamos la mascarilla hasta que tu piel lo absorbe. O sea, se siente cuando lo absorbe la piel. Y ya cuando tú sientas que tu piel ya lo tiene absorbido, entonces ya empezamos el maquillaje. Por lo general en esta parte yo le masajeo con toquecitos así suaves y luego voy haciendo esto. Diez veces. Así chicas, se olvide de mencionarles. Entonces, antes de colocarnos esta cremita, vamos a terminar de limpiarnos el rostro con el agua micelar. Y ya después entonces continuamos con la cremita. Bueno, y pues lo primero que tenemos que hacer para que, como maquillar esta piel madura, pues es cubrirnos lo que vienen siendo las ojeras. Por lo general nuestras ojeras son estas. Y vamos a estar colocando el corrector en esa zona. Igual vamos a colocar un poquito acá, porque por lo general esta zona tiende a oscurecerse con el tiempo. Entonces, son las zonas que debemos de cubrir. También vamos a colocar acá. Ya estoy sudando. Y tantito acá. Y así. Y pues ahora tenemos la opción de utilizar una esponja, una brocha o los dedos. Bueno, como estamos empezando y somos principiantes, vamos a suponer que somos principiantes y no tenemos nada de esas cosas más que solo compramos el corrector. Pues vamos a difuminarlo con los dedos. Y a toquecitos vamos a estar cubriendo lo que viene siendo toda nuestra ojera. Y lo mismo vamos a hacer en esta zona. A toquecitos, suavemente, vamos a estar difuminando el corrector. Recuerden movimientos suaves para no dañar nuestra piel. Y pues así es como luce nuestro rostro, chicas, cubriendo todo lo que viene siendo ojeras y las partes oscuras. Igual si tenemos alguna manchita, como por ejemplo acá, podemos tomar el mismo corrector, que se supone que el corrector que vamos a elegir es del tono de nuestra piel. Y vamos a ir cubriéndolo igual. Esto es antes de la base. Hacer todas las correcciones posibles para que nuestra piel se vea mucho más saludable. Y pues voy a utilizar este primer. La verdad, nunca lo he utilizado. Es la primera vez que lo veo porque pues yo no conocía esto. Yo normalmente me estoy adaptando todavía al mundo del maquillaje moderno. Porque yo de Dermatiz no pasaba. Y algunas otras marcas, pero que utilizan lo que viene siendo las estilistas. Pero así los maquillajes de moda, pues no. Entonces este es uno de los que me recomendaron por la chica de la tienda. Y pues lo voy a probar para ver qué tal. Nunca lo he probado, les digo. Así que vamos a colocarlo en esta zona. Y vemos que también se va a ir integrando a la piel. Entonces vamos a colocarlo en donde no está el corrector. ¿Ok? Porque solamente es para que la base no se vaya a retirar. Entonces ahí va a quedar en las zonas donde no hay corrector. Y se siente bien, chicas. De verdad, seca rápido. Y se siente un poquito hidratado. Así que no creo que dañe nuestra piel. Sobre todo nosotras que ya tenemos más de 35 años. Pues ya no podemos utilizar productos que nos resequen la piel para no envejecer pronto. Ahora pues voy a utilizar esta base de maquillaje. Esta igual la compré en la tienda de belleza Sephora. Y la verdad, esta ya tiene un año que la voy usando. Y me ha gustado como... Me ha gustado sus acabados. Este... ¿Cómo te queda? Y sin primer la he utilizado y la verdad me ha gustado mucho. Ya casi no me queda, chicas. Y me voy a poner tantito acá y acá. Y es solamente para que se vaya integrando en la piel. Sin tocar lo que viene siendo la ojera, ¿eh? Porque se supone que ahí tenemos el corrector. Y tocaremos nada más esta zona. Esta no. La de párpado móvil es para colocarle más corrector. Y ahora sí, vamos a tocarlo suavemente. Y así nuestra piel se ve más fresca, más sana, más limpia. Si tú sientes que las ojeras aún están visibles, colócate más corrector antes de sellarlo con el polvo. Porque eso va a ayudar a que tu cara luzca más radiante y más joven. Así que vamos a colocar un poco más de corrector en esta zona. Y vamos a difuminar. Y enseguida se nota esta zona mucho más clara. que lo demás. Entonces, significa que ya tenemos luz en nuestro rostro. Y pues ahora vamos a colocar lo que viene siendo el polvo para sellar todo nuestro trabajo. En toda la zona. A veces cuando nos colocamos el polvo tiende a oscurecerse esta zona de las ojeras. Y lo que podemos hacer para que esto no pase es colocarle una sombra de color mate un poco más clara de lo que viene siendo el polvo que usamos. Entonces, ya sea un tono algo rosa o puede ser blanco, pero no al grado súper blanco como talco. Bueno, pues creo que voy a utilizar esta paleta que es la de... Bueno, es esta. Sale muy buena, chicas, de verdad. Entonces, yo voy a utilizar de esta paleta este tono para lo que viene siendo la zona de la ojera. No, no puedo utilizar esta, chicas, porque ya recordé que esta tiene glitter y lo que queremos es que sea completamente mate. Así que la verdad no me acuerdo, ya tiene rostro que no uso esta. Y, ok. Utilizaremos esta. Esta paleta. Este tono. El tono se llama... Wilkender. Entonces, cargamos y vamos a ir depositándolo en esta zona. Así. Y enseguida vemos la diferencia entre esta y esta. No, creo que necesitamos un tono más claro. Bueno, tomaremos esta. De esta paletita. Aquí está el nombre de la paleta. Y, pues, utilizaremos este. Así que esta yo creo que sí le va a funcionar mucho mejor. Sí, definitivamente. Este tono queda mucho mejor. Y esta es la idea. Y si se dan cuenta, se ve más alegre el ojo y más vivo. Bueno, una vez ya dejando esta zona ya terminando de perfeccionar prácticamente lo que viene siendo nuestro rostro. Pero no al grado extremo profesional, pero sí algo que nos veamos bien. Entonces, ahora vamos a tomar una sombra de color mate. Ya sea naranja, café, rosita, no sé, algo así. Pero que no sea algo muy llamativo. Ahora sí, volvemos a la paleta y vamos a tomar este como naranjita. Entonces, con una brocha así, gruesa y ancha, vamos a depositar el color en esta zona sobre el ojo. Vamos a cerrar nuestro ojo y vamos a depositarlo en medio. Así, chicas. Y vamos a estar difuminándolo lo más que podamos y llevándolo hacia arriba. Así, pero suave. Suavemente, tratando de que se integre con el tono que tenemos de arriba. Y nos debe de quedar más o menos así. Y pues una vez ya difuminando el color y el tono, así como lo ven, vamos a colocar una sombra un poco más oscura que esta. Puede ser un tono o dos tonos más o un tono mucho más profundo. Eso ya va a ser de su elección. Y pues aquí tenemos en esta paleta varias opciones. Por ejemplo, tenemos este morado. Tenemos esta que es más oscura. Tenemos este cafecito. Quizás hasta esta podría combinarse. Para lo que viene siendo hacer profundidad en el ojo. Pero esa, en vez de llegarlo hasta arriba, va a ser en esta zona de abajo. De esta forma. Lograremos profundizar el ojo. Bueno, entonces ya voy a elegir este tono. Así que vamos a tomar tantito. Y vamos a colocarlo con la misma brocha. No hay necesidad de cambiarla en esta zona de abajo. ¿Ven? Así. Es mucho más rápida esta técnica. No tenemos que estar cambiando de brocha. El truco es poner primero la sombra clara y luego la más oscura. ¿Ok? Y ya tenemos prácticamente el color. Sin que caiga en esta zona. ¿Ok? Antes de colocarlo en el párpado, tomamos el color. Este es un truquito que me enseñaron. Y lo vamos a ir pegando en el espejo para que caigan los residuos. Y así no manchemos toda esta zona. Pues se debe ver más o menos entre los dos así como difuminado. Una rayita naranja y la otra así oscura. Entonces ahora vamos a tomar el mismo tono de café. Y ya una vez que terminemos el arquito, ahora lo que vamos a hacer es hacer como una línea. Así. Y empezar a difuminar hacia arriba. Pero sin que toquemos hasta acá. ¿Ok? Si quieres puedes colocar tu dedo así para no mancharte y entonces difuminarlo así. Esta técnica es muy fácil y no vas a fallar. De verdad, tu ojo te va a quedar bien y no vas a fallar. Ahí está. Fíjense como enseguida sale como un leve arquito. Y ahí queda. Ya tienes la base para seguir colocando más y más y más. Y solo con un pincel. Una vez ya depositado el tono, ahora lo que vamos a hacer es subir el color oscuro con la misma brocha hacia arriba. Sin tocar más color, con lo que ya tenemos, vamos a estar difuminando esta zona. Así. Ven, como enseguida se va subiendo lo oscuro a diferencia de este. Y haremos lo mismo del otro lado. Y así tenemos lo que viene siendo la difuminación y parece que el color se fue degradando. No es un tono que se marca y enseguida aparece el otro. No, sino que se va a ir degradando. Y este maquillaje es un maquillaje sutil porque nosotras, las de 35, ya no podemos maquillarnos demasiado. Entonces, ahora lo que procede, lo que tenemos que hacer es arreglarnos lo que viene siendo las cejas. Y pues para arreglar las cejas yo siempre utilizo un lápiz así como este. Este es un lápiz chafita, la verdad, no sé ni de qué marca es. Lo compré en el mercadito y de un lado tiene este cepillito y del otro tiene lo que viene siendo la punta. Entonces, yo voy a sacar lo que viene siendo la punta y voy a ir acomodándolo. Luego, hacemos una línea hacia abajo y luego vamos a ir bajando y luego hacia arriba sobre mi ceja, llegándola acá y luego vamos a unirlo así. Sin topar esta zona, ¿ok? Y entonces vamos a ir integrando lo que viene siendo el color. Así, poco a poco vamos a ir sacándolo. Y de aquí, por lo general, no podemos seguir yéndonos hacia acá. Entonces, tendremos que hacer como que una línea de esta forma. Y lo mismo del otro lado. Y vamos a trazarlo así, más o menos. Entonces, es darle lo que viene siendo ya la forma. Y vamos a ir rellenando levemente. Pero donde más vas a depositar el tono es acá. En la zona del arco. Para que quede padre. ¿Ok? Entonces, con el otro lado vamos a hacer, oprimimos hacia arriba, levemente. Así. Y luego vamos a estar barriendo lo que viene siendo la ceja. Y así nos queda difuminada la zona de aquí. Y ya tenemos una ceja muy bonita. Ahora, si tú sientes que te pasaste, pues con el corrector ya lo vas perfeccionando en la parte de acá y arriba. Sin tocarlo de acá, porque ya le pusimos corrector en un principio. Así que lo único que vamos a corregir es lo de acá y esta zona con el corrector. La verdad, el corrector lo vamos a utilizar toda la vida. Y demasiado. Entonces, vamos a corregirlo así. ¿Ok? Y vamos a estar trazándolo de esta forma. Creo que me pasé de corrector, chicas. Entonces, así. A ver, ustedes en casa, pues utilicen menos, porque yo creo que utilicé más, bastante. Entonces, así yo ya tengo lo que viene siendo corregida mi ceja. ¿Ok? Se pueden igual ayudar con un pincel para que quede así padre. ¿Ok? Y así ya tenemos un poco perfeccionada lo que viene siendo la ceja. Y ahora lo que vamos a hacer es regresar al lápiz y volver a darle como que... Trazar la línea como para dejarlo más fino. Y así queda, chicas. ¿Qué tal? Bueno, y pues por lo general, ya una vez que ya terminemos las cejas, lo que vamos a hacer es sellarlas con el polvo traslúcido. Volvemos a nuestro polvo y en la parte de acá vamos a estar haciendo esto. Para sellarlo. Y así no se nos debe correr lo que viene siendo la ceja y nos debe durar mucho más. Independientemente de la marca que sea, esto sí funciona. No sé qué fue lo que hice, pero borré esa parte del video y volvemos a empezar. Le coloco prácticamente un delineador oscuro, negro o azul muy oscuro. Para después difuminarlo con un pincel de esta manera. Tomamos el pincel, tiene que ser delgado y plano para poder difuminarlo muy bien y llevándolo hacia arriba para más o menos darle la forma de un pico. Ahora vamos a colocar un tono shimmer en la parte móvil del ojo para darle lo que viene siendo luz, sin tocar lo que viene siendo nuestro delineado. Pues no es necesario que te coloques prácticamente nada más. Ya tenemos nuestras pestañas así. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarnos este bronce. Porque el bronce es bueno, ayuda a que te veas sana. Y entonces lo vamos a colocar en esta zona. Sin tocar esta área. Esta área no la vamos a tocar, así que trataremos de difuminarlo hacia arriba y aquí. Y entonces ya tu cara se va a ver un poco más fina. Colocaremos igual tantito aquí y aquí. Como para afinar un poco la nariz. Ahora, truco chicas. Si tu vestido es rojo, siempre utiliza un glow o un gloss o un labial como lo que te guste, pero del tono de tu vestido. Porque si es un tono diferente al de tu boca, no se va a lucir tu vestido ni tu maquillaje. Así que no olvides que si tu tono de labial es igual que el de tu vestido, vas a lucir radiante. Aquí les traigo un ejemplo. Miren. Imagínense que mi vestido es así. ¿Cómo luce? No luce bien porque no es el mismo color del labial. Pero, ¿qué tal si le pongo este gloss? A uno negro. Luce mucho mejor. ¿O qué tal si lo pongo con un vestido azul? ¿O qué tal si lo ponemos con un vestido de color café? Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este video de maquillaje. Y nos seguimos viendo. Bye. Y, papá. Papá. Gracias.